Amigos, Michelle Renaud y Matías Novoa ya se reencontraron en su nidito de amor en España. ¡Por fin! Hace unas semanas, Michelle se adelantó sola a Europa y se despidió de Matías en el aeropuerto, con la promesa de que se reunirían más adelante. Según Marta Figueroa, el viaje de Matías se aplazó debido a que tuvieron que rehacer los últimos tres capítulos de la telenovela Marea de Pasiones. Que ya estaban hechos, estaban terminando de grabar y les dijo, ¿Saben qué? Es que no me gustaron. Entonces los escritores están terminando de rehacer los libretos y les dijeron, espérenos tantito, habíamos dicho que habíamos terminado estos días, pero espérenos. Pero, ¿qué creen? Al parecer, ya se solucionó todo y el actor ya pudo viajar. Así lo dio a conocer Michelle en sus redes sociales con un mensaje lleno de corazones y una imagen del actor. Mi felicidad completa. Michelle compartió su felicidad con sus seguidores. Mediante otra tierna imagen en la que se observa a la pareja y al hijo de la actriz, sentados en un jardín, no cabe duda de que están con toda la ilusión de iniciar su nueva vida. Y es que, Michelle ya se encuentra en la recta final de su embarazo. Enhorabuena por la feliz pareja.